Muy bien, comienza El Poder Detrás de la Cultura Pop. Don Rodrigo Álvarez, bienvenido. Sombras tenebrosas. Tenebrosas. Para las que están en YouTube, ahí está la cortina de la dimensión desconocida. Sí, da. Porque usted no sabe lo que está leyendo ahí, Rodrigo Álvarez. Y nosotros tampoco, porque cada vez veo menos esto. Fíjate que... ¿Y qué vino a leer acá? Señor oftalmólogo. Trajo el tejido también. Me faltó el tejido. Está como la diputada esa, a lo mejor ni nombrarla. No, no, no. Oiga, vamos con el siguiente titular para ver por qué nos trae hoy día, qué poder se oculta detrás de esta lamentable noticia. Bueno, está la muerte de... Muere a los 54 años el actor de Friends. Sí, 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 muy joven. Matthew Perry, conocido, por supuesto, como Chandler en Friends, ¿no? Que falleció por ahogamiento en un jacuzzi. Esto es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Pero ahí está ya en su etapa más adulta. Más adulta a los 54 años. Imaginaría lo que significa ser adulto a esa edad. Un mozalbete. Un mozalbete. Estos son todos de la edad de nuestra edad. Por lo mismo digo. Somos de la misma generación. Sí. Ahora uno entra en la duda de quién murió, Matthew Perry o Chandler. Porque finalmente para el fan de Friends, una serie, una sitcom, que son estas series que se dan todas las semanas, que duran muchas temporadas generalmente. Las exitosas, curiosamente, siempre duran 10 temporadas. Hay una media que no tiene una explicación. Un año más, un año menos. Un año más, un año menos. Es que la década te marca mucho. La década te marca. Y son 236 capítulos de Chandler. Chandler era este personaje, uno de los seis amigos de Friends, que penetró muy fuertemente en la generación de los 90, nuestra generación de turno. Claro. Y que ahí escuchamos la banda sonora de la presentación de la serie, que es inconfundible para quienes seguimos esa serie. A mí, yo fui de los que la vio después. Hay gente que la vio en su debido momento, cuando había que esperar una semana para el estreno en el siguiente capítulo. ¿Tú la viste en directo la serie? No, no, no. No fui de los que... Pero conozco varios amigos y amigas que la siguieron y que están verdaderamente de duelo. Porque tú te preguntas, ¿quién murió? ¿Murió el actor, Matthew, o murió Mattman firmaba el actor? En su último posteo que hace Matthew Perry, aquí está Mattman en su jacuzzi gigante donde se supone un ataque al corazón y muere ahogado, aparentemente. ¿Quién sabe? Porque este personaje que lo vimos ahí, siempre el irónico, el que llevaba el chiste, ¿no? Sí. Que era el personaje de Chandler. El más sarcástico, tal vez. Cuando se iba a su casa después de grabar estos 236 episodios, vivía con los fantasmas y el infierno mismo, ¿no? Que estaba dentro de él con el abuso de alcohol y el abuso de las drogas que nunca lo superó, ¿no? Estuve leyendo una especie de ficha técnica o clínica, más bien, de él, que desde guagua le daban barbitúricos para dormir y su cuerpo se acostumbró a una cantidad y que llegó a tomar 55 oxicom, oxidom, oxidona, este tipo de analgésicos que se sirven tanto para el dolor como para drogarte. Se pierde la línea divisoria, finalmente. Mira, incluso cuando estamos en este compilado que estamos viendo, te das cuenta de los cambios físicos que tuvo en varias temporadas Matthew Perry, en relación a sus compañeros y compañeras que prácticamente fueron los mismos en los 10 años que duró la serie, ¿no? El año 2020 se juntaron de nuevo a un reencuentro que se puede ver en HBO Max, donde está en toda la serie y está este reencuentro en donde cada uno hace su raconto, su mirada y te das cuenta de que estar juntos es como una banda de rock. Gente que vive en su familia, lo que pasa en una construcción, lo que ocurre en una oficina, es como el cotidiano, como comedia de lo cotidiano, podría ser, ¿no? Comedia de situación en un lugar determinado, que puede ser, en el caso de Friends, sucedía todo en el departamento de Ross o sucedía todo en el Central Perk, que es el lugar que está de duelo hoy día. Bueno, ahí se ve cómo dejan flores afuera de donde se grababa el Central Perk. En Nueva York. En Nueva York, por esta muerte. Oye, él alcanzó a sacar una autografía hace poco tiempo, Matthew Perry, y además en muchas entrevistas dijo que a él no le gustaba ver la serie porque no le gustaba ver sus cambios físicos, porque él sabía perfectamente en qué momento de esos capítulos él estaba abusando de las drogas. Entonces, eso le producía a él mucho malestar, mucha tristeza también por lo que había vivido. Es que es la gente que trabaja auditada diariamente. O sea, tal vez tú mismo que sales todos los días en pantalla, o la persona que sale todos los días en algo y que tú después te ves grabado y te das cuenta de qué estabas haciendo pensando en aquel tiempo. Los músicos lo harán con las letras de sus canciones y verte tu cara y ver el comportamiento que tienes ante una determinada situación no debe ser muy agradable si estás con este tormento interno. Exacto, y que nunca pudiste vencer por lo visto, lamentablemente. Sí. Y el poder que se oculta dentro de esto, de la sitcom, de esa relación que se crea tan fuerte con la audiencia. Con la audiencia, sí. Y los guiones también que van también mutando. Hay cosas que parecían tan normales hace 30 años y hoy día dicen, oh, esto chiste, cómo se pueden reír de esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ve un sitcom o una comedia de situación, uno tiene la sensación de estar observando algo muy divertido. Nosotros como público lo disfrutamos, nos reímos porque los remates que tiene son increíbles. Pero hacer una sitcom que dura 22 minutos es una fórmula matemática. Realmente es una horma de zapatos muy difícil de meterse y por eso los talentos que lo hacen son muy escasos. Los guionistas. Los guionistas. Un chiste cada 30 segundos. Un chiste cada 30 segundos en la media, en 22 capítulos y es eso y no es más. Yo participé una vez en un TVN en un intento de sitcom en donde por una cosa programática y dijeron, no, no importa, hagámoslo de 40 minutos el capítulo. No, no, es imposible. Si el capítulo dura 22. Ahí está Hay Love Lucy. Este es uno de los primeros que se hizo, ¿no? Sí, este es uno de los primeros. Hay Love Lucy que es uno de los primeros que se hizo en los años 50, 60 en los Estados Unidos. El blanco y negro lo dice todo. Y la moda también, mira, los manté. ¿Para qué vamos a hablar del diario que está leyendo el personaje ahí? El diario. Desi Arnaz es el actor que hace en Hay Love Lucy. Esta es una de las primeras series que me metió, como dices tú, en los hogares porque su reiteración hace que los personajes y los secundarios que están, porque una cosa son los principales, y tiene muchos personajes secundarios que van marcando también el carácter de una serie. En Chile yo te diría que la primera que vimos así en forma regular fue Cheers, un bar muy especial, que era Ted Danson, el actor, que está en un bar donde estaba Woody Harrelson. Esos son los 80. Esos son los 80. Antes de Friends. Antes de Friends. En la noche lo daban. Y siempre habían dos clientes que eran muy decidores de los personajes de este arquetipo que se va metiendo en la gente. Ahí están los personajes que son el cartero, que está a la izquierda ahí, y a la derecha está el empleado, un empleado público, podríamos decir que representa que eran los dos clientes que siempre están con un chop en la mano. Claro, claro. Sentado en la barra. De en Cheers era una comedia de situación. Entra, sale, sardinas y puertas. Puertas y sardinas le llaman los que escriben de esto. Que además es una tradición muy irlandesa, de la color irlandesa, me imagino, de Nueva York. De tomar cerveza. Claro, de juntarse en el bar y hacer vía de bar. Hay otra característica del circo que es muy decidora, Frey, que tiene que ver con que se graba con público. O sea, siempre se grabó con una audiencia al frente. Como veíamos nosotros en los programas como Sábado Gigante, o Éxito, el Festival de la Una, a propósito de Enrique Malvenda, estos circons se grababan con público. Y cuando no se grababan con público, se exhibían al público antes de salir al aire. Entonces ponían, no sé, 100 personas en una tribuna, exhibían el capítulo para ver dónde se reían y dónde no. Y las risas eran grabadas y se ponían también en directo. Eran en vivo y grabadas. Era como un teatro en el fondo. Pero era un casting de chistes. Exacto. Era una audición de chistes. ¿Qué chiste funciona? Y si un chiste no funcionaba, lo cortaban. Claro, ¿cachai? Era como Pepe Vilar. Un Pepe, un Pepe Vilar. El teatro con Pepe Vilar. Con Pepe Vilar. Pero a mí mi memoria me lleva a que en Chile los primeros fueron los Valverde o los Eguiguren en Sábado Gigantes. Que si tú te acuerdas, esos estaban hechos de alguna manera en vivo. Porque eran en la escenografía como en una esquina, ya que se instalan los Valverde, los Valverde. Y entra el pelado. Ahí está, por los Valverde y los Eguiguren. Mira, ahí están los Eguiguren. A ver, estos personajes, García Huidobro, todos estos actores, la Coca Guasini, qué señor. Hoy, Gajardo. La, la, ah. El Gajardo que es paría de los Venegas, después fue el papá de los Venegas. Después fue el papá de los Venegas. Y después fue también político en la Florida. Pero, claro, estos personajes grababan en vivo. Se emitía frente al público que estaba en la tribuna de esos gigantes. Carepalo. Sí, claro. Con guiones relativamente, uno los puede ver en estos canales del recuerdo que hay como RecTV, uno los puede ver. Y son casi un seinete al lado de un sitcom profesional como Friends o como Seinfeld que debe ser, o está catalogado en todos los rankings como el mejor sitcom de la historia. Ahora, la gran sitcom, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de Chile, de la atención chilena, son los Venegas. Sí. Los Venegas que además tienen un medio poder porque casi todos terminaron en política. Partiendo por el papá, la mamá, la hija, la nieta. Y la ministra. La ministra, que es la nieta. Sí. La hija ahora, que está ahí, diputada. Bueno, él, el compadre Moncho concejal. Mira todos los personajes que estamos hablando acá, po. Claro. Todos conocidos. La Grimaneza Jiménez, que es la actriz que se murió hace poco. Todos estos personajes penetraron fuertemente en la epidermis de los chilenos cuando la televisión era de todos los chilenos. Notable. Ahí está, bueno, que está la actual ministra de Cultura, Carolina Marzán. Está ahí está, Carolina Marzán, querida Ragondo, la ministra. Sí. Estos personajes fueron creciendo en el tiempo. Tú ves, por ejemplo, Suana Huffman, la historia de Charlie Chin, de este personaje medio borrachín, muy divertido, finalmente, con Alan, su hermano. Y tú te das cuenta que en la promoción, el hijo de Alan va creciendo. Claro. Entonces, en la misma promoción del programa de Suana Huffman, que lo pueden ver en Amazon hoy día, va creciendo. Ahí está, mira, mira. Ay, qué rabia. Ah, sí, aquí están jovencísimos, ¿no? Aquí están jovencísimos, ¿no? Cuando comienza. Y ahí está el cabro chico. El cabro chico que poco a poco va a crecer. Que ya tenía siete años, seis años, y termina ya adolescente. Y termina adolescente y van cambiando su problemática, obviamente, frente a su padre, que es un idiota, y frente a Charlie, su tía. Ahí crece, ¿te fijas? Esto te demuestra un poco de qué forma, esto representa muy bien el paso del tiempo en una sitcom tan relevante como Suana Huffman, que es muy divertida. Está muy bien escrita. Y son 15, 16, 20 guionistas que son capaces de darle voz a estos personajes. De lo contrario, no es la obra de uno. Chuck Lurie, que es el creador de esta serie, así como el método Kominsky y un montón de otras películas, otras series de este tipo, podrá ser el que la inventó. Pero los guionistas son la verdadera ciencia. Igual estas series tienen una gran cuota de realidad, que es la vida finalmente de Charlie Chin. Por eso se llama Charlie Harper. Se llama Charlie Harper y que es este mujeriego que estaría cancelado en estos tiempos. Sí, hay varios chistes ya que son directamente machistas. Sí, tremendamente machistas. Y la actitud también machista. Y todos los personajes giran en torno a la clase de Charlie, este mujeriego, alcohólico, que es un compositor de música, de películas para niños. De jingles. De jingles. Y que finalmente es un millonario. Maravilloso. 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 Déjame mencionarte Seinfeld porque tengo el libro acá. Ya. Sígueme cámara amiga. A propósito de las frases de don Enrique Paloente. Don Enrique Paloente. Se viene el pocho lindo. Y la tenía Sheldon. California Splendid. Este Seinfeld es un libro que reúne los guiones. Los guiones de las dos primeras temporadas de Seinfeld. Y si tú haces el ejercicio, ocioso por supuesto, nerd, ni te quema duda. Como deben ser los ejercicios. Ociosos. Ociosos y nerd. Y tú te ponías a verte hacer el capítulo y vais leyendo a cabo. Y te das cuenta que es exacto. Así es. Que no hay espacio para la improvisación. Y todos dicen lo mismo. Yo nunca vi Seinfeld. Seinfeld es esta historia de los años 90. Que me quemen el loguera, pero yo nunca lo he visto. Nunca he visto esta serie. No lo digas en público. A mí me pasa con los Simpsons. Esa parte la cortamos. Me pasa con los Simpsons. O es que uno siempre tiene algo por ver. Ya, eso sí. Ya viene Fellini en mi vida. Eso es cierto. Sí. Uno siempre... Fellini alguna vez. Alguna vez vamos a poder entenderlo. Aunque tenga 70 años. Pero... Ya, esta es la tarea para la casa. Es una historia que envidia. Me das tú que no has visto Seinfeld. Porque está en Netflix ahora. Es una de las series... En todos los rankings de la más importante. Llegando a la casa la veo. ¿Ah? Llegando a la casa la veo. Y no va a parar. La que vi, sí. Y de vi tiempo después fue The Office. ¿Viste The Office? Pero la vi también. Y la vi de así. Pero del principio a fin, notable The Office. A ti te gustó. A mí no tanto, fíjate. Pero... Oh, yo la encontré muy buena. Como fue evolucionando también los personajes. Sí. Y el jefe... El jefe... Tarado, digamos. Tarado, un idiota. Pero a uno le termina agarrando cariño. Ese es el problema. O te da rabia o te da cariño. Esa es la genialidad del actor. The Office que está lleno de arquetipos también de los personajes que están en un lugar tan obvio como una oficina. Tal vez hoy día en cuestión a propósito del teletrabajo. Pero aquí todos estos personajes que vemos aquí que son entrañables. Y la forma en que se relacionan. Y cada uno, los guionistas son tan capos que te pueden, con dos características, puede ser desde la ropa, te identifican claramente su sentido y su forma de ser. No, que cada uno que los ve se identifique con alguien. Exacto. Con alguien que está viendo. O con dos o tres. Por eso es la situación de sitcom. Porque es pura realidad finalmente, ¿no? Y esto trasciende la frontera. Porque en todos lados hay una oficina. Como en Chile. Y esos personajes están en todas. Estuvimos una nosotros. Como nuestra oficina. Nosotros tuvimos nuestra oficina en el Haberín con Hashtag. Precursora. Precursora de esta. Precursora. Que va a ser Inglaterra. Esta nación es Inglaterra. Esta es la versión Yankee, digamos. Esta es la versión Yankee. Nació en Inglaterra con Rigi Gerbeis, que es el guionista de Office original. Pero aquí tenemos a Sañarto y a la oficina original. Este personaje, después. Este era como Mandiola. Era como el jefe de jefes. Mandiola. Y todos mirábamos para arriba. Claro. Espina. El chupamedia. El rastrero. El acusete. La esposa del jefe. Que agarra pega. ¿Por qué la esposa del jefe? La esposa del jefe que llega a mandonear. La chica bonita. Que no hace mucho, pero que conquista con otro. Que termina de Ayer Tomachismo. Este es el cacho Escalona. El ingeniero comercial. El ingeniero comercial. Que aquí ya está. Estos ya están en el mega aquí parece. Sí, sí, sí. Cuando se fueron para el mega aquí. Están en el mega ya. Que no son los cinco originales. No son los cinco originales. Porque no está ganitró. Para empezar, canitró. No está ganitró y no está valquiria. No está valquiria. Así que no nos metan cuchuflera. No, no. No están cuchufleteando para esta imagen. A la dirección que no nos metan cuchuflera. Sí, sí. Porque en realidad la oficina representa al jefe, al chupamedia, a la chica bonita que no hace nada. A la Gertrudis, que es la secretaria súper eficiente, pero tontorrona. Gente muy joven. Y Fernando Alarcón, que es canitró, ese personaje inolvidable que todos llevamos dentro. ¿Quién no quiso ser canitró? Que llegaba atrasado porque siempre se le moría la abuelita. La mataba toda la semana. No, que mi abuelita, que mi abuelita. Y tenía una carrera de caballo, una partida de póker, cualquier tipo de actividad. Y que representa a los tipos de personas que están dentro de la oficina. Si en la oficina, cuando trabajamos, siempre tenemos todos estos personajes. Siempre hay uno que anda medio atrasado, con la chiva al hombro. Y se identifica después del canitró. Bueno, ellos mismos cuando inventaron el personaje, cada uno de ellos era alguien que habían conocido en TVN. Sí. Haciendo, trabajando con los paparazzi. Yo me acuerdo de Espina y de Canitró. Esos eran dos personajes empleados del canal. Claro. De fuera de cámara, quiero decir. Que se llamaban Canitró y se llamaban Espina. Y que se llamaban Canitró y se llamaban Espina. Y que ellos lo ocupaban. Lamentablemente la oficina era grabada en privado porque el Happening Conjada grababa de una manera bien Beatles para sus cosas. Nadie entraba a su estudio donde ellos estaban trabajando porque pudiese haberse grabado en la oficina con público, con la forma en cómo se hace el circo original. Se improvisaba apto también. Hay un documental que muestra, por ejemplo, a Rosanne. ¿Te acuerdas? Rosanne Barr, una mujer que es una de las sitcoms famosas de los años 90. Y que un documental mostraba la tarea de los guionistas como siga la secuencia. Porque tienen que escribir, luego leen con todo el elenco. Se lee el guión antes de grabar. Y cuando llevan a leer les faltaban dos chistes, tres chistes. Y estaban hasta las dos de la mañana desesperados, llorando, llorando de estrés. Porque esto es una industria, una maquinaria. Una maquinaria que no para para poder tener el chiste justo y que sea aprobado por los actores de turno. En este caso te habrá sido Ravani el jodido. Y yo, claro, que es para el cáncer de Ravani y Pedrero que lo podemos hacer. Y Pedrero, para los dos ahí que ya partieron. Claro, es súper, como dijera yo, complicado. Es muy difícil hacer sitcom y eso te explica que en Chile existan tan poco. Casado con hijos que se hizo acá, pero estaba basado con guiones adaptados, digamos, de un original que producía la situación de risa que uno explota. Por eso yo recomiendo mucho Seinfeld, recomiendo Match. Match, que es la serie de guerra, que es difícil encontrarla ahora. Yo la tengo en una caja que compré alguna vez, pero ya no está en ninguna plataforma de las que conocemos. Eso explica porque uno es enciclopedista, uno es un coleccionista emprendido. Un cachurero, además, también. También se podría decir cachurero. Pero ¿para qué vamos a usar esa palabra? ¿Para qué vamos a usar esa palabra? ¿Para qué vamos a usar esa parte? Bueno, gracias, Rodrigo, por el traigo. Este apretado, pero contundente resumen y homenaje a los seguidores de Friends que están de duelo. Pero sí, porque a veces uno no sabe lo que está viendo. Uno no, y yo tampoco, uno lo intenta. Y menos conecto el lente y veo cada vez menos. Chao, Rodrigo. Señor ocultista. Gracias también por la sintonía. Nos vemos nuevamente desde VIAX, desde Stock, disponible en esta comunidad del pensamiento. Chao. Gracias. 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 Gracias.